Muy bien, como les dije, sí, tenemos un invitado especial en este viernes que tiene obviamente mucho para contarnos de lo que ha hecho, de lo ya, lo que ha realizado pero también nos va a invitar a un evento importante que se viene este fin de semana con nosotros Claudio El Cordobés, muchísimas gracias Claudio por estar con nosotros, muy bienvenido Hola Canal 6, hola a toda la gente de Salto y toda la gente de la zona que ve también a través de las redes Bueno, acá estamos otra vez Sí, bueno, contanos un poquito lo que has hecho hasta ahora porque sabemos que terminó una etapa de la voz pero que correspondía a la parte de adultos, ¿cómo te fue con eso? ¿Ya se realizó la final? ¿Hubo ganadores? Hiciste dos, ¿verdad? Sí, la voz Salto 1, la voz Salto 2 y bueno, hice como un logo anunciando la voz Salto 3 Muy bien Que es cuando termina ahora la de los niños Y bueno, le puse la primera, inolvidable, la segunda creo que le puse espectacular y la tercera va a ser imperdible y la que se está ahora viviendo es emocionante Absolutamente, bueno, tenemos que decir que ahora ya está en marcha lo que es la final de la voz Kids 1 Sí, porque esta es la 1 Bueno, ¿cuántos participaron? Contame si los niños tuvieron ese mismo, digo seguramente más entusiasmo que los grandes porque los niños no se trabaja de otra forma con ellos Y la verdad que tenía más que nada miedo en hacerlo porque bueno, era un tema muy delicado porque obviamente no se dejaba hacer una competencia en un concurso en el cual también jugaba el rol la familia y entonces a tocarle el nene o la nena a mamá o a papá iba a ser muy difícil, ¿no? Bueno, entonces había que pensar lo mejor posible Entonces decidí no poner jurado Jurado especializado Entonces la votación virtual y todo lo que es la parte virtual fue solamente con reacciones me gusta y me encanta Bien Y esto, bueno, llevó... ¿esto cuánto hace que lo iniciaste? ¿Cuánto hace que está en marcha el certamen de la voz Kids? Y este certamen duró mucho más que los mayores, ¿por qué? Bien Porque había momentos que los menores, bueno, había una discusión con mamá, con papá se ponían nerviosos, no querían grabar Después hubo un par de chicos enfermos también que cursaron enfermedades a las cuales los esperé también Entonces se extendió creo que ya dos meses Bien, ¿y desde qué edad hasta qué edad participaron en este certamen? Arrancaban de cinco años hasta los 16 Bien, una franja bastante amplia Porque digo, ¿y todos compiten en el mismo nivel? Digo, ¿los de cinco con los de 16 no tenían ningún tipo de diferencia? La verdad que por el sistema de votación fue así No le puse, digamos, una edad definida Claro Para hacer segmentos Porque en realidad, más allá de que vaya a haber un ganador o una ganadora Todos concordamos con los papás, mamás o tutores De la experiencia en el escenario Para ellos la primera vez en el escenario De mostrarse Y bueno, como yo también les contaba Que a mí me llegan las estadísticas de visita En lo que ellos, yo publico sobre los videos de ellos Claro Y bueno, yo le contaba a una participante de Roja Que le digo, imaginate un club de basque Donde se juega el basque Lleno por triplicado Porque te llegaron a ver más de 5.000 personas Claro Y entonces, era alucinante la imaginación esa, ¿no? Un público virtual con esa cantidad de gente A lo cual ellos se sienten más que felices Totalmente, totalmente Bueno, y con respecto a esto, ¿no? Bueno, al momento que llega ahora En la final se va a realizar, como bien dice el Graf Bueno, ahí tenemos algunas imágenes Miren lo que son Toda la familia completa participando, ¿no? De este certamen Claro, se vienen con hinchadas Viene gente de arrecifes Sí De Pinson y de Rojas Que llegaron a la final Perfecto Dentro de los... No fue solamente entonces para Salto No fue solo para Salto Fue para la zona La gente de Rojas está Y de Pinson están enloquecidos Sí, sí, sí Hay cada experiencia que me han contado en privado Que por momentos yo me emocionaba Y yo le decía ¿Cómo voy a hacer para soportar Para contener la emoción? Cosas muy personales Muy... Que vivieron en la familia De ver felices a sus hijos Claro Una mamá me llamó por teléfono Y lloraba Gracias por hacer feliz A mi hija Por darle esta oportunidad La escuela donde ella va Es una escuela especial Están todos queriendo hacer video Todos los chicos Apoyándola Y bueno Y entre ahí Dos participantes Que son de Rojas Y una con la mamá Se comunicaron Y una decía No tengo en que ir Claro Y la otra mamá Gestionó para que La municipalidad Le diera un interés cultural A esto Y le pongan una traffic Para que venga con la familia Y con su hija A participar Bueno Eso es interesante Lo que estás diciendo ¿No? Esto es de... Estamos hablando De Rojo Bueno Qué lindo esto Que se genera En este tipo De certámenes Ahora Tenemos que hablar De la final La final es el día domingo Este domingo Va a ser Contanos 18 de septiembre El salón Le cuento a la gente Que va a estar abierto Desde la mañana Porque hay gente Que vaya a comer asado Hay parrillas en el club Así que ya se organizaron El asado Para quedarse todo el día A la una de la tarde Ya pueden ir Los feriantes Los artesanos Los emprendedores Que quieran Van a tener su lugar También ahí En el club Se anuncia Que puede haber lluvia Bueno Por eso lo hago en el club Por eso no lo hago En un parque Pues ya sabemos Que la instalación En el club Está techado Así que Y también tenemos Dos estufas Por si llega a refrescar Perfecto Va a ser También El mismo sistema Con la reacción De la gente Pero Ahí si vamos a tener Un jurado Ah muy bien O sea van a cambiar Un poquito las reglas En el sentido De que ya es la final Y que hay que decidir Un ganador o ganadora Totalmente Ya se traen En la final virtual Una cierta cantidad De votos A favor Claro Que se van a sumar A la hinchada Le va a dar votos La hinchada mejor preparada O los que más Se hagan sentir Le van a dar más votos También Y a la vez El jurado De cual tengo Me agrando Son los finalistas De la voz 1 Y la voz 2 Ah muy bien Los mismos que participaron En la voz 1 Y la voz 2 Van a ser los que van Ahora a evaluar A los niños Perfecto Perfecto Bueno impecable Impecable Esto se va a realizar Entonces como bien decía Claudio el Cordobés Este domingo A partir de las 15 horas Aproximadamente Pero pueden ir Un poquito más temprano Si así lo desean A disfrutar Allí en el club De Barrio Retiro Que como dijiste Va a ver feriantes Así que va a estar completo Feriante Artesano Van a cantar También los chicos De jurado O sea Algunos van a cantar Ahí También Quería decirle A la gente de los comercios Que si quieren publicitar Y apoyar el evento Bueno Se les va a hacer publicidad También ahí Y en mis redes sociales Así que Los comercios Pueden llamarme A mi teléfono O whatsapp 44 62 73 Y también Todo lo que tengan inquietud O cualquier duda Me lo pueden preguntar Pueden preguntar Bueno Claudio Seguramente Va a estar repleto de gente Porque bueno Los niños siempre movilizan A toda una familia Y en este caso A toda una hinchada Así que Bueno El domingo entonces A las 15 horas En el club De Barrio Retiro Estamos todos citados Allí a participar De la final De la Vox Kids 1 Digo 1 Porque seguramente Va a haber más ¿No cierto? Espero que sí Porque la realidad Que después Primero se anotaron 50 chicos De los cuales Después cuando arrancó El concurso No llegábamos a 30 Porque no se animaban Después cuando llegó El momento Y después Cuando arrancó El certamen Después muchos Querían entrar Así que bueno Pero la experiencia La experiencia De Yo le Hay algo que publiqué En una historia De mis redes Y yo le Digo Mi pedido a Dios Es esto No me lleves todavía Porque tengo mucho Todavía para hacer sonreír Y para que la gente Pueda tener un momento De felicidad Totalmente Bueno Claudio Te agradecemos La invitación Ya está hecha Así que bueno Te deseamos lo mejor Y esperamos que haya Muchos más certámenes Tanto de niños Como de adultos Sí Claudio Muchísimas gracias Gracias Canal 6 Por siempre estar ahí Gracias por ver el video